Bienvenidos a su podcast Equivocarte, donde solemos hablar de aquellos pelones o errores que uno comete cuando está comenzando su carrera y justamente cómo esto nos hace cada vez desarrollarnos más como profesionales y ser mucho mejores. El día de hoy tengo a dos invitados especiales, Pedro Bravo Salom y Eva del Villar, quienes juntos han creado el laboratorio visual Sucio Motion, que se encarga justamente de VFX y Motion Graphics para cine y videoclips. ¿Cómo se encuentran, Pedro, Eva? Bienvenidos. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, para comenzar quisiera que nos hablaran un poquito del laboratorio visual. A fondo, ¿qué es Sucio Motion? ¿De qué tanto se encargan? ¿Qué tantas otras áreas manejan? Cuéntenos sobre ello. Bueno, Sucio Motion nace desde el año más o menos como 2009. Empezamos como haciendo ropa, diseño gráfico. Yo soy diseñador gráfico. Mi esposa Eva es arquitecto. Juntos hicimos una marca de ropa y empezamos por ahí. Y luego nos fuimos como tornando a la parte de audiovisuales, que nos gustaba mucho. Estudiamos eso. Y poco a poco nos fuimos metiendo en este ámbito, pues, de los audiovisuales y el Motion Graphics y VFX para videos, películas y videos musicales y publicidad. Empezamos en publicidad, más que todo. Sí. Como yo creo que ha empezado la gran mayoría. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo fue ese acercamiento o ese primer enamoramiento con el mundo audiovisual, el mundo justamente de los VFX y los Motion Graphics? O sea, ¿qué vieron un día que dijeron, conchale, queremos meternos por aquí para desarrollarnos como profesionales? Bueno, siempre creo yo que por ahí fue. Es que yo soy diseñador gráfico y hacíamos, yo siempre hacía como, mi arte era estático, pues. Llegó un momento que quería moverlo. Empezaron a salir en la televisión estas comiquitas o estas animaciones. Había un canal que se llamaba Locomotion, argentino, que toda su publicidad, sus bomber y todo, era con animaciones de videoarte y motion graphic. Entonces siempre nos llamó la atención hacer eso, representar eso nosotros, cómo se hace eso. Y empezamos a averiguar y ahí fue donde estudiamos, pues, para hacer eso. Ok. Les pregunto también, porque generalmente la gente cuando aprende justamente de VFX y de todo esto lo hace de maneras no convencionales, ¿no? No son tantos los lugares donde uno puede llegar a estudiar eso acá en el país. Entonces me gustaría saber cómo que, cómo fue, fue algo bastante autodidacta. Tuvieron personas que quizás las ayudaron como que a conocer un poco más sobre las herramientas. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, yo creo que en el caso de Pedro, como él sí es diseñador gráfico y estudió esa carrera, ahí sí le dieron como unas nociones de animación, pero era en flash, ¿no? Sí. Que también es así, fue muy por rayar la superficie del programa, pero bueno, ya por lo menos había una noción. En mi caso fue, bueno, más autodidacta y con Pedro explicándome cosas, pero ya, o sea, en verdad, lo que dijiste tienes razón, que en el país no se enseña mucho y le toca a uno, depende del interés que tenga, en terminar de aprender eso, pues. Entonces, bueno, más que todo, en el mundo del internet, en foros, sobre todo al principio, mucho, mucho foro, escribir en foros, leer, preguntar. Sí, en esa época no existía tanto tutorial en YouTube. O sea, existía YouTube, pero no existía como tutoriales como tal acerca de esos programas ni de nada de eso. Claro, entiendo. Y justamente en esa época en la que estaban desarrollándose y estaban conociendo la herramienta y estaban como que experimentando, es normal que cuando uno comienza algo nuevo y algo que le apasiona, a pesar de todas las ganas que uno tiene, uno pueda cometer errores, ¿no? Pueda cometer ciertos pelones que en el momento resultan bastante duros o de un peso bastante grande, pero en la medida en que vas avanzando en el tiempo, en el que te vas desarrollando, puedes mirar hacia atrás e incluso pueden ser un motivo de reírse, ¿no? Les pregunto, ¿les pasó algo como eso? Quizás un error dentro de su trabajo, que era un error, digamos, entre comillas, de principiante, pero que después eso los ayudó muchísimo a desarrollarse como profesionales. Sí, sí, bastante. Yo creo que muchos, muchos errores. Más o menos generalizando, recuerdo que al principio siempre aceptábamos trabajos sin saber hacerlos. Como que sí, yo sé hacer eso, yo lo aprendo a hacer, yo voy a hacerlo. Y terminabas con un gran, gran problema porque no lo sabías hacer. Pero lo que también recuerdo es que nunca nos dejamos y siempre lo aprendimos a hacer y siempre entregamos el trabajo. Entonces, son errores que eran, son buenos, pues, son errores que ayudaron a impulsar y a que nosotros creciéramos. Yo creo que tal vez un error así puntual, como de súper de novato, por ejemplo, no estar pendiente que si el material venía en tal cantidad de frames en específico y uno se ponía a trabajar, o sea, ponte que el material venía en 24 frames y uno se ponía a trabajar en 30 sin darse cuenta y al momento de la entrega resulta que, ¿qué pasó? Eran 24. Entonces, ese tipo de errores tontos, pero garrafales, que, bueno, después uno tiene que estar muy pendiente de qué pasa ahí, pues. Por supuesto, claro. Y no puedo evitar preguntarles justamente porque lo que yo hablaba un poquito al principio, me parece, pienso, quizás puedo estar equivocado, que en nuestro país no se ha desarrollado a su máxima capacidad y sobre todo en masa el manejo de estas herramientas, ¿no? Creo que hay personas muy puntuales que, como ustedes, que han comenzado a aprender, a desarrollarlo, pero no es como que muchas personas dominan con mucha pericia lo que implica todo el trabajo que ustedes realizan. Me gustaría saber, ¿cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado al hacer el trabajo que realizan con el laboratorio visual? Bueno, mira, creo que el mayor reto que tenemos ahorita personal, ¿sabes? De nosotros, de Sucio Motion, es no quedarnos en el aparato, por así decirlo, con las nuevas técnicas que se están usando. Aunque parezca que no hay muchas personas en Venezuela, sobre todo, haciendo este trabajo, yo creo que a partir de unos 3, 4 años sí se ha visto un crecimiento de las personas y chamos que están haciendo esto. Chamos, chamas y gente que, aunque ya lo sabía hacer, ahora lo agarró de nuevo porque hay un mercado creciente en los videos musicales. Entonces, bueno, cualquiera y por los YouTube y por todo lo que es redes sociales y todo esto, hay como una demanda grande de VFX, de Motion Graphics. Todo el mundo quiere sus videos bonitos, con efectivos, con cosas. Y yo creo que sí, que se está moviendo bastante. Y el reto que, por lo menos nosotros nos proponemos, es estar siempre a la vanguardia de lo que se está llevando, no solo de estilo, sino de herramientas y tecnología en este ámbito del Motion Graphics y VFX. Y puntualmente, tal vez, un trabajo que hayan realizado, que les pidieron algo que era bastante complejo y les haya costado muchísimo llevar a cabo o realizar. Todos. Su mayoría, siempre. Y cada vez es más y más y más. Pero hay uno puntual que nos encanta, pues, como salió, pero nos metimos en tremendo lío, pues, haciendo ese trabajo porque lo propusimos nosotros. La técnica y todo esto, como todo el estilo del video, lo propusimos nosotros. Y parecía ser fácil o bonito al principio, pero Eva... Hasta que lo empezamos a hacer. Sí, y era muy, muy poquito tiempo. Era menos de una semana para hacer todo el videoclip. Eva terminó enferma. Yo terminé bien chimbo. O sea, terminamos bien, bien mal este trabajo. Pero todo salió buenísimo y es un trabajo que nosotros nos sentimos orgullosos, pues. Este es un video de Maluma con Serge, que se llama Instinto Natural. Bueno, buenísimo, porque así cada persona que esté viendo actualmente este podcast, podemos buscarlo y puede observar justamente qué es lo que nos están hablando. Que creo que es interesante, ¿no? Justamente, no solo el producto visual final, finalizado, sino justamente qué tanto cuesta el proceso. Porque algo que asumo yo suele ser muy común, de todas formas ustedes me corregirán, dentro de, tal vez hasta incluso los clientes, es que puede llegar a personas que no entiendan del tiempo que puede tomar esto, que justamente es lo que ustedes hablan. Esta propuesta que ustedes tuvieron, que era bastante rigurosa, ameritaba trabajo, pero nada más tenían un límite de tiempo, que casi siempre se tiene un tiempo demasiado limitado. Pero que es bueno que las personas sepan que son trabajos que, aunque puedan parecer rápidos, no son tan rápidos como parece. No, para nada. Lo que pasa es que en la industria musical, como es una cosa muy acelerada y muy cambiante, porque si un artista saca un video hoy, el otro artista quiere sacar el suyo mañana. Y en verdad, siempre, siempre, siempre los tiempos son súper, súper, súper cortos. Entonces, bueno, como decía Pedro, después de que propusimos toda esta cosa tan fantástica, vimos de verdad en el problema que nos habíamos metido. Pero bueno, para eso existen también los colaboradores, los pupilos, los amigos. Entonces, como era una técnica bastante variada, pudimos reclutar a un montón de gente que nos ayudó en cosas puntuales. Y por eso es que pudimos llegar a los tiempos. Obvio que nadie durmió, todo el equipo, cada uno estaba en un país distinto. Entonces, uno tenía que estar básicamente 24 horas despierto para poder tener los cronogramas de todos al día. Pero bueno, por lo general siempre es así. Tienes cinco días como demasiado para hacer BFX. Y hay veces que simplemente es de un día para otro. También todo depende de la cantidad de exigencias que tenga el video como tal. Pero por lo general, ese video y el otro que también nos encanta, que lo amamos, que también fue una técnica bastante complicada, que es el de Ozuna, de Síguelo Bailando. Son videos que se deberían haber tomado por lo menos unos dos meses como mínimo. Y no siempre se puede, pues. ¿Ese segundo en cuánto tiempo lo hicieron? Ese sí tuvimos un pelo más de tiempo y tuvimos como... Tres semanas o algo así. Casi un mes. Y ese sí, eso fue divertidísimo porque nos pudimos relajar entre comillas y hacerlo con muchísima tranquilidad. Pero también igual estuvo apretadito, pues. Creo que algo que le podríamos decir a cualquier persona que quiera ser postproductor es que efectivamente va a tener que prepararse para no dormir, ¿cierto? Sí, sí. Sí, y una muy buena silla. Y una muy buena silla, tal cual. Una muy buena silla. Son horas largas, largas horas de trabajo. Quizás si trabajas desde tu casa y eso, que te piensas que, bueno, yo trabajo en mi casa y voy a echar carro y voy a descansar un rato. No puedes descansar. Si descansas, no llegas al tiempo de entrega. Tienes que darle y darle y darle y darle y confiar siempre en tu equipo, en tu computadora, en que no se vaya la luz, en que no se echa a perder el archivo. Llamar la buena vibra, prácticamente. Sí, señor. Sí. Y pensar todo, todo puede salirte de un momento a otro, te puede salir mal. Entonces, una buena recomendación que yo le hago al que quiera entrar en esto, es siempre tener varios pendrive, ir guardando siempre, sacando ese archivo, tenerlo en un pendrive, tenerlo en otro pendrive. Y siempre tenerlo en muchos pendrive, porque si se te echa a perder la computadora, usted agarra ese pendrive y va y solucionas en otro lado, ¿no? Por supuesto. Y como uno, me gustaría preguntarles, ¿cómo uno lidia con eso? ¿Cómo uno lidia con el estar en una silla más de 12 horas seguidas? ¿Cómo uno lidia con la falta de sueño? Por supuesto, son cosas que se tienen que hacer, pero a nivel incluso físico o humano, ¿recomiendan de repente pararse cada cierto tiempo por las piernas? ¿De repente mantenerse hidratado, mantener café cerca? ¿Cómo es su forma de lidiar con el cargado de exigencia que tiene el trabajo? Yo creo que la primera fórmula del éxito para lidiar con esto es amor. Porque si no te gusta lo que estás haciendo y no estás vacilando, pues no va a haber manera de que aguantes un trasnocho. No lo puedes ver como trabajo. Para nosotros no es un trabajo, es como una forma de vida, un hobby, pues algo así. Disfrutas mucho más de lo que te duele estar sentado ahí largas horas. Segundo, yo creo que también la práctica hace el maestro, los primeros trasnochos, obvio. Lo que pasa es que también por nuestras carreras, o sea, los diseñadores gráficos, los arquitectos, nadie duerme nunca en las carreras haciendo entregas y tal. Entonces ya uno también tiene como training, pues. Pero yo creo que lo más importante es como que una buena organización de, bueno, llevo a trabajar de tal hora a tal hora, duermo de tal hora a tal hora. Tener un equipo de apoyo, así sea, no sé, tu mamá, tu papá, alguien de que por favor despiertan a tal hora, porque aunque uno ponga el despertador, no siempre te levantas. Mucha agua, mucho café. Y bueno, lo que tenemos cool, Pedro y yo, es que como somos un equipo y cuando estamos demasiado cansados, él a veces toma el turno diurno y yo duermo y él después me despierta y yo me levanto y le hago el relevo. Y entonces vamos así, a veces relevándonos, pues, en los turnos. Si no fuéramos dos, estaría un poquito más complicado, pues. Algo que rescato mucho de lo que me están comentando desde hace un rato es el trabajo en equipo. Cualquiera podría pensar, bueno, el trabajo del posproductor es un trabajo bastante solitario porque depende de él mismo con el equipo de trabajo en este caso. Pero veo que ustedes trabajan mucho en equipo, han hablado de asociados, de personas que los ayudan, de cómo ustedes mismos se hacen relevo. Entonces quiero rescatar eso, ¿no? No es una profesión, la del posproductor, que es tan solitario como alguien podría llegar a pensar, sino que sigues teniendo la necesidad de trabajar de la mano con otras personas e incluso es necesario, muy necesario. Sí, creo que sí, bastante necesario. Son muy pocos trabajos, por lo menos ya en este nivel, que podemos hacer una sola persona sola. ¿Sabes? Si me mandan a hacer unos VFX de un video musical y así sea muy sencillo, es bien, bien difícil hacerlo uno solo de nosotros. Necesitamos apoyo, ya sea de alguien que te vaya haciendo la carpintería y tú vayas haciendo el efecto fuerte o al contrario. Bueno, pues. Pero necesitamos siempre alguien, una ayuda de alguien. Así sea de nosotros dos, pues. Sí, sí. O sea, solitaria, solitaria, sí te lo podrías lanzar si tienes tiempo. Mucho tiempo. El problema son los tiempos, porque de verdad sí puedes hacer tú solito hasta una película, pero si no tienes tiempo, pues no llegas. Porque aparte también, obvio, tendrías que tener una computadora, no sé, de la NASA para también poder trabajar así demasiado express, porque hoy en día casi todos los materiales son en 4K y encima de ese material 4K vas a lanzar partículas, efectos, no sé qué. Entonces cada cosa termina pesando 30 gigas, un video de 3 minutos o 50 gigas. Entonces no solo es el trabajo, sino, o sea, los pesos del material. Y los tiempos de elaboración. Elaboración. Sí. Creo que es algo que la mayoría de las personas lo aprende cuando empieza a trabajar con materiales de este peso, porque el flujo de trabajo cambia completamente cuando trabajas con cosas grabadas en 4K o grabadas en 8K. No sé si me pudiera hablar un poquito más de eso para que las personas que no estén tan duchas con el asunto puedan como que comprender un poco más. O sea, no es lo mismo filmar, por ejemplo, un video con tu celular, que el tamaño en cuanto a tamaño en píxeles y en cuanto a peso es súper reducido y ponerle encima cualquier efecto, la máquina va a trabajar rápido porque no es algo demasiado pesado. Pero ya cuando entonces los materiales son más pesados y también más grandes en cuanto a formato de píxeles, cualquier cosita que tú le pongas encima, el procesador de la computadora, bueno, se tarda más en procesar, valga la redundancia, lo que le estás haciendo a ese video. Sí, bueno, es que cambió, cambió mucho. Nosotros cuando empezamos a trabajar era... 1080, todo. Nos llegamos a trabajar hasta el 720, 480, ¿sabes? Televisión de la vieja, o mejor dicho, publicidad para televisión. Bueno, pues, luego, si cambiamos a 1920, 1080, en la época ya se sintió muchísimo el Full HD, pues, se sintió en las computadoras cuando te mandaban a hacer algo en 1920, 1080, ya la cosa era súper más lenta. Luego, sí, luego pasamos a 2K y igual, igual la máquina no da porque no está preparada, el equipo no está preparado para eso. Tú tienes tu equipo de 1920, 1080, pues. Entonces tuvimos que como que ir enyerrando los equipos a través de la época, pues. Y hasta hace poco, que bueno, que estamos trabajando en 4K y 8K, que también igual tuvimos que comprarnos equipos mucho más potentes y tarjetas de video más potentes, meterle más RAM a las máquinas, disco duro sólido, etcétera, pues. No, les agradezco que hayan sido tan específicos con ciertos elementos del proceso porque es importante, es importante para las personas que quizás entienden a un nivel más global o más sencillo todo lo que implica. Pero es justamente eso, ¿no? Como el crecimiento de la tecnología y el crecimiento de cómo vamos grabando los materiales, también al postproductor le implica ir creciendo en su equipo de trabajo a nivel técnico, ¿no? Les quería preguntar otra cosa también. Bueno, generalmente cuando uno se encamina a una empresa con una meta, con un objetivo, si se quiere hasta con un sueño, como se ha dicho anteriormente, puede haber momentos muy difíciles, puede haber momentos muy duros. Momentos en los que muchas personas pueden llegar a sentirse desmotivadas. Porque, bueno, sabemos que crecer en lo que amas y crecer en tus pasiones no siempre es un paseo. Generalmente implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y puede que la recompensa no llegue de inmediato, sino que la recompensa tome tiempo. Entonces les pregunto, ¿cómo fue la experiencia de ustedes? ¿En algún momento llegaron a sentirse desmotivados? ¿Cómo lidiaron con eso? ¿O desde un principio hasta lo que son ahora han tenido la meta clara y nunca han dudado o nunca han tenido un momento en el que dicen, Conchale, ¿será que de verdad lo vamos a lograr? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, mira, el inicio fue bastante duro. Bastante, bastante. Porque cada uno de nosotros trabajaba por su parte, pues, para otros, para otras personas, pues. Entonces, bueno, yo por mi parte trabajé en muchas productoras en Caracas. Y sí, fue bastante duro porque los sueldos tampoco alcanzaban mucho. Alcanzaban un poco más que lo que alcanzan ahorita, pues. Pero tampoco alcanzaban mucho y tampoco tenía como mucho chance de estar soñando mucho en una empresa propia, pues. Pero poco a poco fuimos como inventándonos juntos algo, un, un, mira, vamos a hacer algo. Entonces empezamos con la marca de ropa y nos fue bastante, bastante bien. Luego empezamos a hacer estos videos para marcas de licores y fueron saliendo clientes y todo fue. Todo ha ido desde ese momento como en alta, pues. Se ha ido creciendo toda la clientela, todo se ha estado chévere, pues. Pero sí, hemos tenido hasta ahorita, hemos tenido momentos de malos, muy malos. Hasta de, mira, ¿qué pasa? O sea, ya no hay tantos clientes o no me está gustando los trabajos que estamos haciendo o simplemente nada. No te sientes bien con lo que está pasando en tu empresa o como profesional, pues. Pero siempre como que terminamos, nada, valorando todo lo que hemos hecho, cómo nos ha ido y que no lo vamos a dejar ir así tan fácil, pues. Bueno, yo creo que también fue como un salto, un leap of faith, o sí, un dale. Porque al principio sabíamos que queríamos ser independientes, sabíamos que queríamos estar por nuestra cuenta, pero ninguno de los dos se atrevía a dejar su trabajo con su sueldo de 15 y último. Porque, oye, el primer paso da bastante miedo y uno dice, bueno, ajá, y si no fluye nada o si este cliente no me vuelve a llamar más nunca. Pero, bueno, llegó un momento que vimos como que la balanza sí se inclinaba más hacia ser independientes. Y decidimos, bueno, dale, vamos a echar el pichón, pues, porque si no, o sea, tienes que soltar una orilla para poder llegar bien a la otra. Y momentos de pánico y de duda sí hemos tenido, pero, bueno, como estamos juntos, cuando me da la paranoia a mí, él me tranquiliza. Y cuando le da la paranoia a él, yo lo tranquilizo y ahí vamos siempre para adelante y creyendo en el proyecto. Y lo otro que tenemos así como de backup en nuestra vida es tener un proyecto personal, pues, o tener otro tipo de metas a futuro que no siempre dependan de que tal o cual cliente te llame, sino ya tú hacer lo tuyo y enseñarlo, pues, ser tú tu propio cliente. Que es lo que hicimos un poco con la marca de ropa, pues, a nadie nos pidió que hiciéramos tal diseño para tal franela o, o sea, y por ahí vamos. Ya ustedes me han hablado con anterioridad de dos proyectos que les gustaron mucho. A mí me gustaría saber, para completar, vamos a decir, un podio de los trabajos que más han disfrutado, o incluso de los que se sienten más orgullosos, a cuáles pondríamos en ese podio, en esos tres. Entonces, estaría uno de los dos que ya me mencionaron y al cual agregaríamos. El de Cardi B con Ozuna estuvo divertido. La modelo de Cardi B con Ozuna... Son muchos, el podio no puede tener solo tres, pero... Sí, no, sé que es complicado, sé que es muy complicado, por supuesto. Sí, uno que dirigimos nosotros, tocamos, nos salimos un poco de la parte de postproducción y quisimos investigar la parte de pre... De todo, de cero hasta YouTube. Sí, lo dirigimos, lo preprodujimos, lo producimos y lo postproducimos. El baile del hindú, viéndolo de acapella con Big Soto y Trainer. Viéndolo ahorita, nosotros, como que nos da risa el proyecto, porque no es que es el mejor proyecto del mundo, pero tiene esa parte, pues, que nos costó muchísimo hacerlo. Nos costó mucho, mucho hacerlo y lo logramos. Y entendimos mucho mejor la profesión de otras personas, pues, es que producir no es fácil, dirigir no es fácil, colorizar no es fácil, editar no es fácil, es todo tremendo lío. Nos metimos en tremendo lío, pero estuvo divertido. Ya lo hemos hecho varias veces y no nos encanta tampoco. Claro, mejor me quedo en lo mío. Sí y no, porque sí tienen unas cosas divertidas, pero... Bueno, no lo hemos explorado demasiado todavía. Exacto. Hay algunos específicos que quizás justamente no hayan explorado mucho, pero que les den mucha curiosidad. Algún área, algún tipo de proyecto, algo en lo que quisieran meterse que no es a lo que generalmente están acostumbrados, pero que les llama mucho la atención, que les pica el ojo. Bueno, a nosotros yo creo que nos gusta mucho la parte de conceptualizar. Entonces, tal vez en la etapa de preproducción, de mira, tengo esta canción y me gustaría hacer algo como por acá y uno después ponerse creativo y proponer de qué tal si filmamos la punta de una montaña y por atrás le metemos, no sé qué. Esa parte puede ser muy divertida. No solo, o sea, no dirigir como tal, sino el cuento del concepto, guión, inventar, yo creo que explorarlo un poquito más podría ser divertido. Y a mí, por mi parte, sí me gustaría explorar la parte de supervisor de VFX, pero en set me gustaría bastante como dejar un poco la computadora y seguir con los VFX, pero ya más en set. Ok, claro. ¿Alguna vez has tenido algún acercamiento o es algo que te planteas en el futuro próximo? No, acercamiento sí he tenido, porque nos han invitado a hacer y a pedirnos como consejos, pues, pero no, ni he estudiado eso, quisiera profesión, ¿sabes? Quisiera una profesión de eso, pues. He tenido el acercamiento, pero no he tenido como que esa profesión todavía. Pero bueno, lo que uno sabe detrás de la computadora también te ayuda a que en el set uno pueda opinar con un poco de propiedad. Exacto. No con muchísima propiedad, porque eso también es como una carrera aparte, es VFX en set. Pero las veces que hemos opinado de fílmalo así o fílmalo asado, y nosotros mismos somos los que hacemos después, los VFX, ha quedado siempre chévere. Sí. En el este, en el restaurante chino, ¿cómo es que se llama ese video? No recuerdo, Maluma con alquilados, creo que. Sí. Hay uno de Maluma con alquilados, que sale una parte, un montón de televisores, y ahí tuvimos que hacer unos VFX. En ese set estuvimos y opinamos cómo había que firmar esa parte, y quedó, mira, Nene Lulú. Qué chelísimo. Y eso habla también de cómo es siempre lo mejor que todas las áreas estén en una sola voz, de acuerdo completamente. Porque justamente es el valor agregado de que ustedes estén allí. Ya lo han dicho, es como que una carrera por sí misma, pero el que ustedes estén allí y que puedan opinar al respecto, siempre influye en el trabajo final. Creo que también es algo importante que rescatar. El postproductor casi siempre está únicamente amarrado al material que le llegue, pero tampoco está de más que él pueda tener algún aporte justo cuando se está registrando el material. Sí, sí. A mí me parece eso importantísimo y eso debería existir en todos los sets. Pero bueno, ahí también es donde ves la magia del postproductor, pues, porque independiente del material que te llegue, uno hace, pues, magia con lo que hay y casi siempre llegas a los resultados deseados, pues. Exacto. Entonces, bueno. Quizás un poco más difícil, pero sí, se llega siempre. Deberían apreciarnos más. Sí, la verdad que sí. Y bueno, tomando en cuenta que ustedes tienen ya una gran cantidad de videos realizados. No sé si se tendrán alguna cifra aproximada, pero me imagino que son por los cientos, ¿no? Sí. Me gustaría preguntar, ¿alguna vez les ha pasado algo en la dinámica que a ustedes les haya resultado casi que absurdo? Y han dicho, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué se me ocurre? Tal vez un cliente que les pidió algo que sea muy absurdo, no hay que nombrarlo, por supuesto, para cuidarlo. O también algo de la dinámica, qué sé yo, que de repente tuvieron un proyecto, estaban a punto de entregarlo y se les borró. Cosas que pueden ocurrir y que generalmente son desgracias, pero que bueno, que en el momento dicen, ¿por qué a mí? Sí, nos pasó hace tres días. Nos pasó hace tres días, ¿sabes? Se echó a perder el archivo, el archivo como tal, de un trabajo que ya estaba listo, el cliente estaba encantado, lo único que había que hacer era exportarlo y mandárselo. Y sí, pasa siempre. Pero nada, porque como pasa siempre y ya uno, bueno, tienes que enfrentarte a lo que te están, a los problemas, en vez de perder tiempo llorando, lo que hicimos fue tomarnos un break de 10 minutos, tomarnos un cafecito y amanecer haciéndolo de nuevo. Ya, pero pasa por algo en particular. Porque imagino que ustedes toman muchas previsiones, entonces... No, sí, pero pasa por lo que te estaba comentando. Pasa por ley de Morphe y por nada, porque se echó a perder. No es que siempre pasa. Pasa en el momento menos indicado, por así decirlo. O sea, nos ha pasado varias veces. Una vez nos pasó que el disco duro se murió. La computadora se echó a perder con el proyecto adentro. Y resulta que es que los discos duros, por ejemplo, tienen un número limitado de escritura, pues. Y ponte, es mil. Y ya ese disco duro llegó al mil y uno y se murió en pleno proyecto. La que nos pasó hace tres días fue porque, bueno, también es un programa nuevo y nos pusimos creativos y le metimos unas partículas, no sé qué, y se murió el programa. Entonces siempre... No es que siempre pasa, pero cuando pasa es el momento menos indicado por lo general. Eso es de errores garrafales. Y la otra que nos ha tocado es, tal vez, bueno, educar al cliente de que te da determinado tipo de material y quiere algo muy guau y con ese material que te está entregando no se puede. Entonces toca explicarle o enseñarle, mira, no se puede por esto, por esto y por esto. Enseñarle gráficamente, mira cómo queda lo que tú estás pidiendo, no funciona y yo creo que eso es lo más complejo que nos ha tocado, pues. Sí. Y hay otra cosa, porque no es solamente el elemento técnico, el elemento del cliente, sino que cuando estamos en condiciones de estrés, en condiciones de premura, de deadline, impera mucho lo humano, ¿no? Y sobre todo lo humano que puede sentirse un poco susceptible. A raíz de eso me interesa preguntarles, ¿alguna vez dentro de las dinámicas del estrés han tenido algún inconveniente con algún compañero, con alguna persona con la que estén trabajando? ¿Y cómo han lidiado con eso? Porque es algo muy normal en los proyectos que, bueno, implican tiempo, dinero, que, bueno, no siempre estamos de acuerdo, no siempre engranamos a la perfección, pero hay muchas formas de manejar esas cosas. ¿Alguna vez han tenido algo así, un confrontamiento con algún colega? Bueno, confrontamiento, o sea, problemas así de pelea, no. Entre nosotros, sí. Entre nosotros, sí. Bastante. Pero no son peleas, son como que, bueno, que no estamos de acuerdo en ciertas, de cómo atacar un proyecto, o de alguna decisión, o algo, o como tú dices, el estrés. En la mitad del trasnocho también. Sí, lleva el cansancio, lleva a... Sí, pero también ahí mismo nos damos cuenta que, mira, no hacemos nada peleando aquí, no hacemos nada discutiendo, vamos a hacerlo de la manera más inteligente porque todo el mundo quiere que el proyecto salga e irse a dormir, pues. Así que siempre vamos, siempre eso pesa mucho más que cualquier ego, pues, que podamos tener. O sea, pesa mucho más, vamos a terminar el trabajo bien terminado y después discutimos tú y yo, pues. Lo que importa es el proyecto. Exacto. Lo que más importa es el proyecto, quedar bien con el cliente, entregar este material de calidad, respetando los parámetros de la entrega y ya. Después discutiremos y veamos cómo lo atacamos en otro proyecto, esta nueva idea que tú tienes o que tengo yo, pues. Y con otras personas hemos, a veces, bueno, sí, tenido encontronazos, pero no como encontronazos, sino que cuando uno recluta a alguien, por lo general, o sea, nadie sabe el workflow que tiene este trabajo detrás, nadie sabe que al comprometerse con nosotros, por ejemplo, no van a dormir dos días. Entonces, cuando uno llama a una persona externa, a veces los primeros proyectos o los primeros días no entienden como que la seriedad del asunto. Entonces, uno también, bueno, tiene que ser ahí un poco maestro de explicarle, enseñarle, tratar de que esa persona entienda de verdad cómo son los tiempos, cómo es la cosa para ver si funciona y amaldama bien con nosotros y cómo lidiamos si no funciona. Bueno, no lo volvemos a llamar más nunca y ya, pero por lo general, los que tenemos aquí en nuestra agenda de primeros ya están bien entrenados. Tuvimos peleas, no peleas, sino, bueno... Diferencias. Sí. Más que diferencias eso, tuvimos como un periodo de adaptación al proceso y ya hoy en día, bueno, cada vez que uno llama a uno de sus caballitos de batalla ya saben cómo es la cosa y siempre están ahí al pie del cañón, pues. Una pregunta para los dos, me imagino que cada uno tendrá una respuesta distinta, no lo sé, vamos a jugar un poquito con lo ficcional. Si pudieran viajar en el tiempo, a cualquier momento o época que deseen, incluso una situación, y pudieran decirse algo a ustedes mismos, ¿qué seguirían y en qué momento lo harían? Bueno, yo, no es tan trascendental, pero yo sí me hubiera tomado como con más seriedad en los comienzos de mi carrera, esto, pues, mi carrera como tal, mi profesión. Yo estudié y trabajé, como te digo, en muchas productoras y siempre lo vi como un trabajo, pues. Le tenía cariño a lo que yo hacía, me gustaba estar, siempre le he tenido cariño a mi profesión, pero no le tenía el respeto que le tengo hoy día. Yo me devolvería en el tiempo y me dijera a mí, recién graduado de diseñador gráfico, que esto es, mi profesión es lo más importante, es lo que a mí me da, no solo de comer, sino que me da la alegría de levantarme todos los días, pues. Y no lo sentí así en aquel momento, pues. Y lo vi fue a los años y perdí mucho tiempo, pues. Me hubiera gustado ser profesional, amante de mi profesión desde que salí de la universidad. Yo creo que me quitaste un poquito la respuesta porque yo iba a decir, lo único que iba a decir era empieza antes. Sí. O sea, hubiera dejado esos miedos de dejar, lo que te contaba, de dejar el trabajo de 15 y último y no saber si me arriesgaba, no me quiero quedar sin mi sueldo estable, no sé qué. Ahí se nos fue un rato en pensadera, porque de verdad que es bien duro ser freelance, pues. Es un, de verdad es súper arriesgado, pero hubiera tomado esa decisión antes, porque de verdad que, que sí vale la pena. Sí valió la pena. Pero no hubiera cambiado trabajar para otras personas. O sea, yo no quisiera haber sido freelance y ya, porque trabajando con otras personas me permitió foguearme a nivel de profesional con otras, otro tipo de personas, personas hasta que me caían mal en el trabajo, pero eran muy buenas en lo que hacían. Y me enseñaron y yo también aprendí el valor del trabajo, del horario, el valor, el valor de un sueldo, cuánto cuestan las cosas, cómo se llama cada cosa en una oficina, cómo se mueve en una oficina. Y eso no me lo hubiera permitido estar en mi casa haciendo de freelance. Necesité siempre trabajarle a alguien al principio para saber todo esto. Sí, cada experiencia es como una escuela y cada una de ellas nos enseña algo distinto. Quizás por eso yo escucho mucho de las personas que tienen una larga trayectoria que nunca se cerraron a nada o que tratan de no cerrarse a nada porque cada escenario distinto en el cual se desenvuelven y se desempeñan siempre les da una perspectiva diferente que creo que es un poco lo que tú me estás diciendo, Pedro, y bueno, quería como que aportar ahí algo, a esa idea. Sí, sí. Bien. Bueno, ya para ir cerrando me gustaría preguntarles ¿qué se viene de ustedes como dupla o incluso de ustedes por la parte individual? No lo sé, también pregunto. ¿Qué se viene para Sucio Motion? ¿Qué proyectos hay en camino que la gente pueda esperar a la raíz de escuchar este podcast que estamos haciendo? El que cuenta no se le dan las cosas, vale. Bueno, bueno, pero no tienen que decirme tal vez detalles solamente como un abre bocas, adelanto, lo que quieran compartir. Bueno, creo que ahora nos vamos a proponer otra vez arrancar la marca de ropa. Retomar. Retomar la marca de ropa, hacerla como mucho más curada que antes, nos encantaría eso, pero es como para un poco salir de la rutina del VFX y los audiovisuales. los audiovisuales nunca pararán, creo que nunca, nunca van a parar. Estamos ahorita tomando como clases y metiéndonos muy, muy en serio en programas muy nuevos de videojuegos y de 3D en tiempo virtual, en tiempo real. y bueno, nada, como eso, nuevas técnicas y empaparnos siempre con lo nuevo, lo más nuevo que haya. Se viene a estudiar también, porque aquí sí hay un montón de lugares donde estudiar y profundizar los conocimientos, entonces también queremos aprovechar esa oportunidad que ya que estamos por acá, pues, aprender más, pues. Eso está buenísimo, mucho éxito con eso. Gracias. Es que yo creo que también esta profesión es como ser doctor, bueno, en verdad yo creo que cualquier profesión siempre tiene que estar estudiando y estar al día, pues, porque todo va evolucionando y cambiando, entonces, bueno, si no te quedas en el aparato, pues. No, sin duda alguna y con el permiso y el respeto que merecen todas las profesiones, creo que todas aquellas que están directamente ligadas con tecnología están en una constante evolución que va a una velocidad impresionante. Exactamente. Entonces, creo que es justamente lo que tú me comentas y es muy importante. Entonces, nada, muchísimo éxito con todos esos proyectos. Para finalizar, me gustaría preguntarles o pedirles que me definan la labor que ustedes realizan en tres palabras. ¿Qué es los VFX? ¿Qué es el trabajo que hace Susha Motion? ¿Qué implica todo esto que ustedes hacen por pasión, por amor, por vocación, por misión incluso? En tres palabras. Yo diría entrega, magia y un poco de suerte también. Si mezclas todo eso, logras un buen VFX. Sí, yo diría me iría por magia, me iría por emoción y me iría por candy visual, caramelo visual, no sé, punch. Me encanta ese el hook, el el gancho visual a la primera vez que lo ves algo que te atrape visualmente. Bueno, ha sido un grandioso placer conversar con ustedes, de verdad que súper interesante todo lo que nos han comentado aquí en este momento, con este podcast que estamos haciendo, así que nada, agradecido porque hayan aceptado la invitación, porque hayan tenido toda la disposición que tienen con nosotros y de nuevo reiterarles que les deseamos el equipo y mi persona todo el mayor éxito en cada uno de los proyectos que tienen de ahora en adelante. Muchísimas gracias y a ustedes también, los felicito. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, esto fue todo en este capítulo dedicado a Susha Motion con el tema de los VFX y con los Graphic Motion. Seguiremos con los demás realizadores que vamos entrevistando en cada uno de nuestros podcasts, así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.